¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. ¿Por qué si estamos en Bucaramanga usted presenta noticias de otras ciudades? Porque Televisión Ciudadana nos están viendo en el canal 114 de Tigo UNE y en el canal 930 de Claro en todas las ciudades de Colombia, en toda la parrilla de programación de Claro y de Tigo UNE. También por el canal 39 de UNE y por el canal 73 de Cableícito y canal 29 de TGT. Pero nos ven en otras partes del mundo a través del Facebook, que gracias a Dios le damos gracias al Padre Celestial porque usa este medio, esta red social, para que llegue a muchísimas personas y a más colombianos, santandereanos que viven en otras partes del mundo y quieren conocer las noticias crudas, como son, sin maquillaje, al pan pan y al vino vino, así de directo como somos. Son las nueve de la noche, un minuto. Y de una vez vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia. En Bogotá, así fue como un rata llegó a atracar a estas personas que estaban en una serviteca y cuando fue a requisar al de Rojo, los otros desempundaron y le dieron. En Bucaramanga, esto fue lo que sucedió en Jardines de Coaviconza. Esos dos muchachos vienen con una gorra y de pronto otro rata que se creía más grande que ellos y le tira a robar al niñerito de la gorra que tenía una puñaleta de una vez lista. Y cuando el otro le jala la gorra, lo persiguieron los ratas, le pegaron varias puñaladas y lo asesinaron. Pero gracias a la reacción oportuna del cuadrante, la policía los capturó. En Sogamoso, departamento de Boyacá, hasta un poste de energía. Llevaron a este rata a los inclinos de la plaza de mercado de Sogamoso y a quien sorprendieron robando, lo amarraron al poste solamente de las manos, no lo amarraron de los pies y el rata les daba la vuelta porque lo iban a arreglar a pleno juetazo. Si no le dieron fuete de chiquito para corregirlo a sus papás, pues ahora otros tendrán que hacer el trabajo que los papás no hicieron. En Florida Blanca, cansados de la inseguridad de los habitantes del barrio Santa Ana, le dieron permiso a los hombres de negro para que de una vez por todas vayan erradicando ese cáncer social que son los viciosos y los vagos que intranquilizan el descanso de las personas que trabajan y además que de un momento a otro pues tratan de robar o meterse en las casas. En Medellín por secuestrar y violar a 13 mujeres todas extranjeras fue condenado a más de 36 años de cárcel este rata que es un depredador sexual se especializaba en atracar a la mayoría gringas y europeas que iban a Medellín a hacer turismo en las comunas las con un cuchillo las obligaba a meterse al rastrojo las violaba y les robaba todos los elementos de valor. En Bucaramanga los ratas se llevaron dos celulares dos ratas que aparecen en una moto allí que van a llegar se roban dos celulares de ese taxi que estaba parqueado y el chofer supuestamente mirando pero no miraba tanto porque el rata se escondió y robó y el otro rata se fue con la moto como si nada. En Cartagena comenzaron los operativos de la policía para incautar las armas traumáticas en aquellos lugares donde las están vendiendo y en donde la mayoría de clientes son los ratas que las usan como medio de intimidación para atracar a las víctimas de turno inclusive tienen fusiles, pistolas, escopetas y demás elementos que fueron incautados. en Bucaramanga más de 544 ratas que tienen casa por cárcel fueron los que sorprendió la policía por fuera de su sitio de reclusión porque los jueces le dan domiciliaria pero a pesar de que atracan de que matan de que roban de que tiran cuchillo y son un peligro para la sociedad los jueces dicen que no que los ñeros son almas de Dios que no le hacen daño a nadie. En Bogotá este depravado rata de una pulsa roja le tocó las partes íntimas a una dama que caminaba desprevenida por la calle y fue así como de inmediato la policía inició las investigaciones para dar con el paradero de este delincuente que después fue enfrentado por la misma mujer a quien cometió el delito de injuria por vías de hecho. José, muy buenas tardes a la hora le reporto este accidente múltiple donde están involucrados tres vehículos de servicio público dos taxis la buseta de transporte en Florida Blanca cuatro vehículos dos taxis un particular y una buseta de Transfidecuesta protagonizaron un accidente donde resultaron cuatro personas heridas después de que hubo el revantamiento por parte y el reporte que nos da nuestro oficial de tránsito de Florida Blanca el señor Henry Herrera junto con la comisaría de familia el equipo interdisciplinario psicólogos la persona en Cali el general Manuel Antonio Vázquez Prada junto con sus policías y otros funcionarios de distintas dependencias evitó que un rata que se la daba de muy varón con su familia los fuera a matar después de que duró casi seis horas con ellos secuestrados y con la amenaza de que los iba a matar si la policía y las demás personas entidades no accedían a lo que él pedía en Simacota Santander tres hectáreas de coca erradicaron los policías de carabineros del encar y de otras especialidades de la policía en el sitio en donde estaban cometiendo este delito los delincuentes en delito de tráfico y descultivos ilícitos y en laboratorios de coca en Bogotá dos ratas robaron un furgón en la localidad de Suba pero gracias a Dios y a la denuncia oportuna de las víctimas lograron neutralizar a los delincuentes y capturarlos después de ejecutar el famoso plan candado estamos en inmediaciones del barrio Juan 23 y del barrio África en la recuperación de un predio privado que había sido intervenido de manera ilegal e irregular con construcciones y pretendiendo lotear más de 100 espacios Bucaramanga por fin gracias a Dios dicen los vecinos de Pablo VI en el barrio África pararon ese temita de la invasión que estaban haciendo unos delincuentes unos ratas de tierras mejor dicho ratas de tierras que estaban cometiendo el delito y lo siguen cometiendo también lo mismo que en Morro Rico en Santa Ana en el Carmen en la zona de Villarrosa en el norte de Bucaramanga y en donde les pueden aplicar el código de procedimiento penal por la ley 599 por invasión de tierras y los pueden llevar entre 12 y 16 años de cárcel en Bogotá 15 bebés la mayoría encerrados por sus propias madres jíbaros que se perdían hasta 2 y 3 días perdidas en el vicio y en la calle fueron rescatados por la policía de Cundinamarca en diferentes operativos y diferentes localidades de la capital de la república estos bebés como se van a ver ustedes deben dar cuenta en los videos sufrían con esa situación tan terrible del abandono el maltrato el hambre y otra serie de vejámenes a los que eran sometidos los menores en las casas donde la policía encontró droga pensando en el bienestar de los conductores de la ciudad la Secretaría de Tránsito y Transporte tomó la decisión de habilitar la vía que queda frente a los bancos del parque principal el secretario el secretario de Tránsito y Transporte explica qué va a pasar con las personas que le sacaron comparendos durante la cuarentena cómo pueden pagarlos o qué pueden hacer para redimirlos y por esa razón también hablará del tema del tránsito en diferentes sectores o algunas calles en las que estaba cerrado o prohibido el paso para que las personas se den cuenta y puedan transitar tranquilamente después de la cuarentena estas y otras noticias estaremos presentando la presente emisión de impacto presentando presente uy Dios mío les estaremos emitiendo la presente emisión de impacto gracias a todos los televidentes que les dan me gusta y les da compartir hoy fue el sepelio de Pata Brava no vamos a pasar ninguna imagen porque a mí no me gusta tanto pasar imágenes de muertos me gusta pasar imágenes vivos así como lo pasamos anoche a Pata Brava cuando recibía el reconocimiento de William Bolívar vamos con la primera noticia que es en Bogotá mire esto es lo que deben hacer los ciudadanos cuando los estén atracando alejarse disimuladamente esperar el papayazo y a los ratas darle a lo que vienen a buscar darles lo suyo este rata llegó a un lavadero de carro a una serviteca mejor dicho sacó el arma de fuego y atracó a los ciudadanos dos de ellos se dejaron tranquitar las cosas tranquilamente se dejaron requisar y cuando estaba requisando el de rojo mire lo que hicieron los dos con armas de fuego tenían pistolas y tenga vuélvanme a repetir ese video muchas veces para que ustedes opinen los amables televidentes que a esta hora nos están sintonizando opinen si esto es lo que se le debería hacer a este tipo de delincuentes que buscan lo suyo y que quieren morir en su ley como debe ser porque no es permisible que esas personas que le hacen daño a la sociedad sigan tranquilamente haciendo de las suyas y nada pase por esa razón pues yo quiero que ustedes den sus opiniones expresen sus inquietudes sobre esta situación no tengo no tengo imagen bueno voy a leer los comentarios de los televidentes como Míter Escalante que dice totalmente de acuerdo José José en el canal 930 declaro no se oye nada es que no está saliendo o es que me equivoco hay que revisar lo que pasa es que ese video no tiene sonido a propósito José Armando Désay dice duro la cabeza Cristian también dice Mabel Rocío Romero dice no hay audio en claro ¿será? hay que revisar de toda la imagen a Mercy Silva si es que debe ser que mueran en su ley José Danilo Hernández también está opinando mi amigo Pablo Coronel Mercy Silva Yamile Serrano Celso Camelo Joan Durán Guillo Higuera Sarmiento Trujillo Natalia José Danilo Alfonso Pico Jessica Gómez también está opinando está opinando también Diana Martínez Sarmiento Trujillo Natalia Álvaro Remolina que dice que desde que empezó no tenemos audio en claro revisa si en Movistar tenemos audio porque yo creo que tenemos audio mejor dicho dice no es la tradición dice Mabel Rocío Romero Grimaldos Oscar Yair Hernández Ari Suárez Martínez Juan Carlos Jauregui Durán Omitar Escalante Guillo Higuera Carmen Carrero Carlos Castellanos que dice que no hay sonido desde que empezó José mire a ver revise revise porque tenemos hay una dificultad no si mira bueno vamos con lo más noticias entonces ya me dicen que acaban de revisar Ernesto Antonio Mendoza dice José eso si es Balín para todas las ratas como decía alguien Balín y para el río Luis Carlos Lucas también Heidi Christian Romero Marco Antonio Rondón Caballero José Danilo Hernández nos toca dejará el mío con las ratas dice Luis Hernández Díaz Jaimes suerte más bien César y así Pino Rincón sí señor Fander Mauricio Moreno Flores Flander qué bien Oscar Yair Rodríguez Lares Pablo Coronel Giovanni Largo que dice que es la única forma de acabar con la delincuencia Guillo Higuera pero les agradecemos que compartan el noticiero vamos con más noticias noticias que son en la ciudad de Bucaramanga este es el momento en que dos ratas llegan a un cambiadero de llantas en la avenida quebrada seca con carrera 17 y miren lo que hacen bajando por la quebrada seca ah perdón 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 disculpe este es el momento en que los los ratas se matan en torres de en jardines de Coaviconza el pasado bueno el pasado fin de semana no eso ve ante ayer no ayer que mataron vea para el video ahí ahí vienen los doñeritos doñeritos que vienen armados el otro que está esperándolos ahí ya sabía lo que iba a hacer y al parecer tenían un pique o algo así porque de todas maneras si ustedes van a mirar la actitud del ñero que va con la gorra que la parte derecha es como 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 de sospecha en el sector de tres canchas del barrio Jardines de Coaviconza ocurrió eso pero miren lo que ocurrió cuando los ratas no le dan la espalda los otros ñeros no le dan la espalda y están ya listos armados con cuchillos porque eso es lo que hacen los ratas allá le roba la gorra y cuando le roba la gorra este lo persigue con un cuchillo y enseguida le llaman varias puñaladas y aquí ya habían asesinado al muchacho ya le habían metido varias puñaladas corrieron y este es el momento también en que llega la policía después de que la reacción inmediata mire otro de los ñeros corrió va corriendo como si nada haciéndose el loco ya pasó uno y este es el otro que va corriendo rápido fueron los que mataron y ahí lleva la gorra y enseguida va un policía listo de la CINA y listo para capturarlo con los otros policías que van corriendo a capturar a los dos ratas los capturaron de una ratas que son los que le hacen daño a la sociedad basura que era que debe haber menos mal que se están acabando entre ellos mismos vamos con más noticias en Sogamoso departamento de Boyacá yo quiero que los televidentes sigan opinando nuevamente y quiero leerles los comentarios mire lo que deben hacer con los ratas usted dice que esto es lo que deben hacer a un rata que nunca su papá lo corrigió nunca le enseñó a hacer las cosas bien o su mamita tal vez porque se crió sola no se portó bien pues lo sorprendieron robando de la plaza de mercado y los inquilinos de la plaza de mercado lo llevaron a la calle lo amarraron en un poste y llevaron fuete palo y puños y patas para darle los suyos escuchemos aquí Sonia Biancha Obregón está compartiendo que todavía no hay sonido me saluda Toñita excelente noticiero tenemos problemas me siguen diciendo que no hay audio verifique que es lo que está pasando porque no puede ser algún problema tiene en la consola y usted no se ha dado cuenta y el mismo problema de la vez pasada que nos resta muchos televidentes sí claro ya nos está restando bastantes son fines de octubre son fines de Düke sobre todo acuden a su sangre a la primera policía salgan y la gente a la otra hepatitis la ciudad con respecto con respecto en el territorio 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miguel González nos está diciendo que el audio está bien, que los ratas son los que están malos. Hernando Solano Villarba también. Madre Rocío Romero Grimaldos. Carmen Guerrero, José, eso está bueno. Y si llora como una niña duro con los ratas. El restaurante de Mendoza, y si lloran como niñas. Vamos a darle reo. Armando Daza también sigue diciendo lo mismo. Bueno, hay muchas personas que siguen compartiendo impacto. Necesitamos que compartan el noticiero. Porque de nada sirve que comenten mucho, pero no comparten mucho. Necesitamos que compartan nuestros televidentes para que de esta manera podamos saludarlos. Vamos con más noticias. Son las 9 de la noche, 19 minutos. Lancet Cámaras y Alarmas en este mes de septiembre lo invita a ganar. Usted se puede llevar este espectacular televisor con Netflix. De televisor Netflix, dos televisores, perdón, de 40 pulgadas. Muy fácil de ganar. Por compras superiores o iguales a 300 mil pesos, usted recibe boleta. La oferta del día, oferta va desde el primero al 30 de septiembre. Nuestro ganador será anunciado el 30 de septiembre por el Instagram y por impacto. 9 de la noche, 20 minutos. Amigos, soy Germán Rojas. Acabo de recibir la caja de la salud. Gotas que curan del doctor Alex Alberto García. Cinco tratamientos que curan las enfermedades más importantes. Limpian la sangre, limpian el hígado, limpian el color, limpian los riñones. Importantísimo también para subir las defensas en esta época tan difícil. Y para la artritis, para la artrosis, para todo esto. Cinco tratamientos maravillosos. Antes, 260 mil pesos. Hoy día, solamente 130 mil con el envío absolutamente gratis. Absolutamente gratis. Adquiera. Bueno, sobre todo las personas mayores son las que más deben cuidarse y comprar esta caja de la salud. Llamando al doctor Alex Alberto García para que le despachen todos los productos a cualquier parte del país. Se lo despachan como se lo despacharon a ese gran actor, don Germán, para que usted pueda tener unas defensas fuertes en caso de que toque el coronavirus a su familia, a su puerta o a su barrio. Y a usted no le dé. Por eso los invitamos para que llamen, compren la caja de la salud. Seguimos con noticias. Voy a saludar a Javier Rueda, que está sintonizándonos, a don Armando Daza, a Andrés Álvarez, que también está compartiendo bastante todas las personas que nos ayudan. A Shirley y a Marcela Suárez, la niña bella y su mamita, que nos están sintonizando también. Gracias. Lo mismo que a todos los amigos en... A Pablito Coronel, al pastor Profeta Tres Palacios en Barranca Bermeja, a Armando Daza, que también nos está sintonizando. Gracias. Gracias. Bendecido por esas grandes personas que nos comparten y personalidades. Como mi amigo Marlio Méndez, de Santanderiana de Cascos. A Andrés Álvarez, que sigue compartiendo fuerte. Bueno, hay muchas personas más. Gracias. Y vamos a saludar también a los que están compartiendo por el canal TBC. Los que están compartiendo a través de la página del canal TBC, donde también estamos transmitiendo para que ustedes nos ayuden a compartir. Y también sigan comentando allí, porque allí mismo vamos a saludar a nuestros televidentes. Saludos a Jesús Manrique, en la veguerera La Guada de Zeferino. A su esposa amada y a sus hijos, que nos están sintonizando también mil y mil bendiciones. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer a partir de la cuarentena? A partir del perdón, de que levantaron la cuarentena, es el video que tiene más reproducciones. Tiene 300 mil 800 reproducciones hasta el momento. Y por eso siguen siendo en Televisión Ciudadana. Juana Silvestre, desde Alarcón, fiel seguidora que está en la sintonía. Mil y mil gracias y por favor ayúdenos a compartir. Vamos con noticias. Noticias que les vamos a presentar desde la ciudad de Florida Blanca. Cansados de la inseguridad, los habitantes del barrio Santa Ana no podían descansar, no podían dormir. Le dieron la orden y contrataron a los hombres de negro que ojalá la policía no vaya a pasar por allá y que los dejen tranquilos. Porque la comunidad lo que espera, la policía no puede cubrir tantísimos barrios porque no hay suficientes policías para hacerlo. Pero los hombres de negro sí, además son personas que necesitan trabajar y personas que ayudan a la comunidad porque son personas buenas. Pero que no le vayan a fregar a quitarle las botas o los elementos de dotación. Sino que trabajen en llave con los guardias de seguridad, con los hombres de negro para que le den masaje a todas esas ratas que de noche fuman, de noche hacen vicio, de noche sostienen relaciones sexuales entre ellos. Además de eso, se hacen los que están durmiendo, abren las puertas de los negocios, de las casas o tratan de meterse por algún lugar. ¡No se deje engañar! ¡Mire su colchón por dentro! ¡Comprele a Santander y sus impuestos se quedarán aquí! Y así obtenemos mejor salud, mejores vías, más empleo, mejor recreación y bienestar para la región. ¡Comprele a Santander! ¡Comprele a Espuma Santander en los diferentes puntos de venta! A las 9.24 minutos. En las comidas rápidas, el Monomono, además ahora de las hamburguesas, de los sándwiches, de los perros, de la pizza y de todo lo que tiene la comida rápida, es el Monomono. Tienen las famosas arepas de huevo y también tienen empanadas. Empanadas a mil pesos y arepas de huevo a mil pesos. Pídalas al 6.35.11.25 o vaya directamente a la Avenida Eduardo Santos o sea subiendo del Sena hacia la Glorieta del Estadio. A mano izquierda, en mitad de cuadra, está Comidas Rápidas, el Monomono. Saludo para Carlos Alberto Sánchez Hernández, que también nos está sintonizando. Gracias a la bella Patricia Peña Sánchez, a la señora Yamile Serrano, que sigue compartiendo, a Marce Suárez y a todos los amigos que nos ayudan a compartir impacto. Vamos con más noticias, 9.25 minutos. Noticias que son en la ciudad de Medellín por secuestrar y violar a 13 mujeres, la mayoría de ellas extranjeras. La policía capturó, junto con la fiscalía, a este rata, un maestro o no, un obrero de la construcción, que fue condenado a 36 años de cárcel, porque las secuestraba, las metía entre el monte, las violaba y les robaba todo lo que tuvieran encima. A más de 36 años de prisión fue condenado un trabajador de la construcción, que entre los años 2014 y 2019 secuestró 13 mujeres, entre ellas dos extranjeras, a las que trasladó por una zona boscosa del municipio de Envigado, amenazándolas con armas blancas, luego las accedió carnalmente y procedió a optar sus pertenencias. Esta condena se logra, tras aceptar la totalidad de cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, en desarrollo de la estrategia de prevenciación de casos del señor Fiscal General de la Nación. Ya saben ustedes que la óptica Jó 20-20 los está esperando. Llame a esos números, 302-271-7749 o 317-485-1631. Vayan, los esperan desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para ofrecerles un excelente servicio. Saludos a mi amigo Pablo Coronel, que sigue compartiendo. Muchas gracias a Andrés Caro, a Jesús. No se olvide que hay un sitio en Bucaramanga que le hacen los soportes, le fabrican los soportes en llantas para automotores y para la industria, para la maquinaria agrícola. Cauchos para amortiguadores, balanciles y templetes. Servicio de cauchos de toda clase, comprimenta de llantas de gran tamaño, especialidad en soporterías diésel y barras tensoras. A mi amigo Carrillo Norberto Silva, lo consiguen en la calle 28-12-73. Al respaldo tenemos esos que son todas clases de cauchos. Celular 320-239-4928. Saludos también para Dieguito Forero y Slim Montayantas, lo mismo que para su esposa Silvia y sus muchachos en Slim, donde le hacen el cambio de llantas. Yo es la única persona que confío que le monte las llantas a la moto o al carro, pero especialmente en moto, que es que se especializa en Dieguito Forero, es en Slim. En la carrera 22, va usted por toda la 22, después de las pachas, media cuadra antes de llegar al semáforo, ahí está Dieguito Forero. El hombre repara, vulcaniza. Es una persona muy correcta, muy honrada y trabajadora. Saludos. Jesús Payares también está en sintonía. Muchas gracias. Lo mismo que para los amigos que viva la salsa, también para Felipe Zuluaga, mi amigo de Guadalcesorios El Paisa. Y quiero hacer una oración muy especial, porque hay muchas personas que hoy están infectadas de coronavirus, pero especialmente muchos amigos, personas cercanas, personas a las que aprecio mucho, a las que hace mucho rato no veo, pero cuando me entero de que tenían COVID-19, pues, Dios mío, me tocó bastante, porque son personas que están en una incertidumbre muy grande debido a la alta tasa de contagios y a las muertes. Pero esas personas que hoy están aislados, protegiendo a sus familias, que no están en los hospitales, sino que están en las casas, que Dios los siga cuidando. Samantha, vamos a mirar una publicidad que pasamos ayer, que era lo de, en la carpeta de ayer o anteayer, no recuerdo, así como que fuera de ayer, la de un periodista, un locutor, que está ahí también en la sintonía, hacerle publicidad. Pero voy a hacer esta oración por un amigo que es concejal de Bucaramanga, una persona a la que aprecio bastante, una persona que conozco, y que se preocupó por mí cuando salió una noticia falsa que dice que yo tenía COVID-19, pero porque una persona que le hace daño a las otras personas, sacó esa información falsa y que ya va a tener su judicialización. Pero a esas personas que están contagiadas, a los trabajadores de la salud y a los que están en las unidades de cuidado intensivo, papito Dios, protégelas. Señor Dios Todopoderoso, sabemos que tú eres el dueño de la vida. Tú decides cuándo debe morir alguien, cuándo se lo quiere llevar a descansar, Señor, y en qué circunstancias. Padre amado, fortalece sus órganos, fortalece su organismo, su sistema inmunológico de esas personas, especialmente de esa persona que es la que me enteré hoy, que tenía COVID. Gracias, Señor, porque él está aislado en su casa, tú lo estás cuidando. Que sienta que no está solo, a pesar de que está aislado, de que tú estás con él, de que ore inmensamente, que en todo momento, en toda ocasión, que se entregue a ti, Señor, que te reconozca como el único Señor y Salvador. Porque, como dice la palabra, cuando el centurión mandó llamar al Señor Jesucristo para que le sanara, el Señor Jesucristo le dijo, si tienes fe, puedes ser salvo. Y de una vez él le dijo, no merezco que entres en mi casa, Señor, pero solo una palabra tuya basará para sanarme. Y así fue sanado, Señor, sana a esas personas. En tu nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Saludos para los amigos que nos sintonizan y para ese gran amigo que me dio la noticia de que una persona cercana estaba enferma. Mi amigo Edgar Villamizar, que es este hombre que tiene el buen concepto deportivo y radial que se llama Zona Técnica de 7 y 30 a 8 de la mañana. Lo dirige el decano Edgar Villamizar. Zona Técnica en la emisora La Vallenatísima todos los días, de lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana. La Vallenatísima, 88.5 FM. Mi amigo Edgar Villamizar, un abrazo, saludos cordiales. Ya hicimos la oración por esa persona. Y en mis oraciones particulares, privadas, antes de acostarme y levantarme en el devocional, vamos a seguir orando por esa persona. Vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad de Cartagena. No, perdón, que es en la ciudad de Bucaramanga, los ratas que nos robaron a la taxista, pero de frente casi. Miren estos ratas. Se especializan en robar, en la ciudad de Dios fueron grabados con las cámaras de seguridad de la arma de lancet. Llegan los ratas de esta moto, se bajan tranquilamente. Uno se hace el que va hacia adentro. Y yo no sé, hay personas que están mirando como esa persona que viene ahí con los tintos. Pasa la valla de seguridad y el otro rata se agacha a mirar el taxista y el taxista está mirando para la calle. Y luego cuando se voltea no ve a nadie. Y el rata está ahí al otro lado, le sacó los dos celulares, baja el de la moto tranquilamente, se lleva al rata y este como si nada, todo fresquito, mirando y listo. Y sin casco además. Los robó en el montallantas de la avenida Quebrada Seca con carrera 17. Ford Blast, Santa Anteriana de Cascos y Chipichapa en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Blast, Santa Anteriana de Cascos y Chipichapa en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga. Saludo motero para Armando Daza que sigue compartiendo. Mil gracias. También para Elkin Martínez que también está compartiendo. Oscar Hernando Solano Silva que comparte en muchos grupos también. A mi amigo Pablo Coronel. A mi amigo Pablito Esparza. Armando Daza que sigue compartiendo. Andrés Falcón. Andrés Álvarez. Y no se les olvide que usted puede pedir en el restaurante Mi Viejo Sazón a domicilio o ya puede asistir porque tiene con todos los protocolos de seguridad. ¿En qué dirección? En la carrera 22 con calle 49 frente al parque La Concordia para que usted pida cualquiera de estos. Carrera 22, 49, 05 frente a la estación de Metrolínea o la parada de Metrolínea de La Concordia y usted pide el menú la carta deliciosa y mañana eso es lo que quiero comer. Chatas a la brasa o costillitas de cerdo. Yo no sé que ustedes me deben ayudar qué es lo que más me gusta. A mí la pechuga no me gusta sino bueno la trucha sí me gusta que es muy deliciosa también. Vamos con noticias noticias que son en la ciudad en las 9.33 minutos noticias que son en la ciudad de Bucaramanga no en Cartagena y en Colombia comenzaron los operativos para de la policía para caerle a todos esos sitios donde venden las armas de letalidad reducida o sea armas traumáticas y armas de fogeo. ¿Cómo fue que llegaron a Cartagena a este lugar? No, no. 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 de letalidad reducida que si tienen los permisos de importación deben mostrarlo, si no les decomisan las armas, les decomisaron pistolas, les decomisaron más una gran cantidad de ese arsenal de letalidad reducida que venden en los establecimientos comerciales sin ningún tipo de control y que usted como víctima en caso de un atraco, usted no va a preguntar si el arma es de verdad, si es de fogueo, si es de juguete o es un arma de verdad, usted le tiene miedo, usted entrega lo que sea, y eso es lo que los ratas se están comprando ahora en todas y entonces por eso fue que se dieron todas esas incautaciones, escopetas, fusiles y demás, les incautó la Policía Nacional. La revisión técnico-mecánica de su carro o su moto debe realizarla en Reviter, debe hacerla después de seis años a partir de la fecha de matrícula para carros particulares y carros de servicio público o motocicletas después de dos años de matriculada. Vaya Reviter, diga que va de parte de Impacto y cuide su vida y la de los suyos. Agende su cita a 318-353-9966 o 676-0022. El videógrafo Alejandro Porras está sintonizándonos también. Gracias, también saludos para los que van a comer en Delipollo, que es una delicia comer en Delipollo, de verdad que la pasa uno muy bueno porque le provoca comerse. Sobre todo a mí lo que me gusta de Delipollo es lo que me llevó Juan Carlos gratis a domicilio, gratis del domicilio, perdón. Las alitas de pollo apanadas, cómo me gustan. Las piden a él Delipollo, son muy deliciosas. Pídalas al 652-31-70. Diga que de parte de Impacto, por favor, y apoye a quienes apoyan Impacto. Saludos. María Fana Ordoñez Mora, tengo, no sé, no le entiendo lo que me escribe porque no usa puntuación. Don Llanepino Rodríguez, Marta Morales, Leonardo Peñaranda, Leo Chacón, Leonardo Zapata, que también está en la ciudad de Cúbuta, sintonizándonos. Muchas gracias a todas esas personas que siguen compartiendo. Lo mismo que para mi amigo Alirio Mantilla, el presidente de los renegados. Hoy recordamos no solamente a Patabrava, que partió la paz del Señor, sino que recordamos a mi amigo Juaco, que también murió, a mi amigo el señor Cobos, otro fariseo que también murió, y a muchas personas que han descansado en la paz del Señor. Pero chévere el acompañamiento que hubo, pero mucho desorden. Se les olvida que esto no es un sepelio, eso no honra fúnebres, no es una feria del desorden. Increíble cómo perjudicaron a muchas personas que iban desde Bucaramanga hacia Pidecuesta y que no hacían parte del cortejo fúnebre. ¿Por qué algunos motociclistas y algunos de alto cilindraje y otros ñeros, los arlistas me consta que iban ordenados de a dos, pero otros sí, lamentablemente, y los de los carros se tomaron los carriles de la autopista y algunos son atrevidos y se tomaron hasta el carril exclusivo de Metrolínea. Por Dios, ¿qué es ese desorden? ¿Es un cortejo fúnebre o es una carrera del que llegue primero y el que más estorbe? ¿Qué tristeza la cultura que tenemos en Santander que no nos da para hacer más? Terrible. Ay, Señor, perdónalos, como dice la palabra, porque no saben lo que hacen. Saludos para Wilson Hernández Jaimes, Duro con la Rata, Marvín Hagler Mora, José Velázquez, Dios me lo bendiga, gracias por ser un amigo de verdad, amén. Duro con la Rata, dice Wilson Moro Hernández, Marvín Hagler, también Doris Yalín Pino Rodríguez y todos los que están compartiendo noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. Terrible, ¿no, señor General Luis Ernesto García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga? Que ustedes se maten, capturando, expongan la vida, capturando a un rata, a veces exponen a un tipo que está armado y que les va a dar machete o que les pega y todo. Los presentan al juez de control de garantías con todo el elemento material probatorio y el juez de control de garantías, así hayan matado, así hayan herido, así hayan robado, los mandan para la cárcel, no a que paguen cárcel, sino a que paguen, que cazan por cárcel y siguen evadiendo, o sea, fuga de presos, como si nada, a principios tengan los brazaletes y salen los ratas a seguir haciendo lo que saben hacer, hacer daño, atracar y robar. General, buenas noches. En el marco de la ofensiva contra todas las modalidades delictivas, en las últimas 24 horas se han capturado dos personas por el delito de fuga de presos. En lo corrido del año, se han judicializado a 544 personas por evadir su lugar de reclusión. Algunos de ellos han sido sorprendidos hurtando motocicletas y otros cometiendo hurto común. En promedio se capturan cuatro personas por fuga de presos, muy proporcional a las capturas que hace la policía por porte ilegal de estupefacientes. Les dejé el audio. Mujeres bonitas y señores bien son los que usted puede ver en Los Gavi, qué hermoso centro vacacional donde hay cabañas, habitaciones, camping, pasadía. Si usted quiere solamente pasar el día en la Mesa de Los Santos, suba al centro vacacional Campo de Veraneo Los Gavi, que queda ahí a media cuadra, solo del mercado, perdón, a cinco cuadras del mercado campesino, medio kilómetro del mercado campesino hacia Los Santos. Ahí está Centro de Veraneo Los Gavi, Campo de Veraneo en la Mesa de Los Santos. Haga su reservación. Si usted quiere apunte los teléfonos desde ya o tómele la fotografía con el celular. Al 317-669-6467 o 315-611-6001. Y la comida deliciosa en el restaurante Don Samuel con Doña Vila y El Colorado. Las arepas ricas en el mercado campesino de La Mesa de Los Santos. Arepas Nazaret de Javier y Laurita. Todo lo que puedan hacer ustedes. Motoboard en la Carrera 27 los invita para que compre las motocicletas que necesita para trabajar la RTR. Carrera 27-33-28. Con solo la cédula usted se la puede llevar sin cuota de manejo, sin crédito, sin cuota inicial. Solamente usted sabe cómo hacerlo. Hágalas allá en Motoboard. Compre la NKD, la TTR, también la Adventure, 250 y las motocicletas señoriteras. Todas las consigue allá en Motoboard de la Carrera 27. Pregunte cómo. Solas 9.38 minutos. Noticias que son en la ciudad de Bogotá. Este depravado rata cometió el delito de injuria por vía de hecho. ¿Por qué? Mire lo que hizo. Desgraciado de una moto pulsar. Mire lo que hizo. Mire lo que hizo. Manta, ponga el video que se quedó. Este rata va a esta muchacha caminando por una calle de Bogotá. Y el rata, mire lo que hace. Pasa y le toca las nalgas el miserable. Así, a los cerdos, a la muchacha. La tocó, la manoseó. Y luego se regresó y la muchacha cerró el paraguas para pegarle con el paraguas. No, chúselo con el paraguas que usted lo chúsa y lo tumba. Y el costalazo que le da el rata y pide ayuda. Que ahí alguien tiene que aparecer a ayudarle, vea. El tipo intentó tocarle y la pelada nomás le tiró un sombrillazo. Pero debió haber cerrado la sombrilla y haberse la puesto como si fuera una puñalada. Haberse la metido de una vez así. Se la mete en la barriga y el tipo por sacarle el quite se cae. O se la mete entre las llantas de la moto y seguro que se cae. El maldito la manoseó e hizo todo lo que quiso. Pero ya lo están buscando. La placa de esa moto pulsar roja que manoseó a esa muchacha. Ay, yo la tenía por aquí. Pero bueno, eso ocurrió en la ciudad de Bogotá. Ya la tienen los investigadores y en los próximos días será capturado. Barbería Royal queda 30 pasos más abajo de donde estaba antes. Por la misma calle 45 subiendo, pero ahora queda antes de ese parqueadero que queda allí donde está la TDM. Ahí se encuentra Laurita Campos para que le haga la queratina en 3D. Y de esa manera usted evite el mechoneo que le meten por tener el cabello enredado. La queratina le suaviza el cabello y usted se puede peinar muy bien. Laurita Campos, Barbería la espera para ofrecerle otros servicios. Y el corte para el caballero en solo 8 mil pesos. Vamos con noticias que son en Bipollo Bucaramanga, el pollo delicioso, en la Boulevard Bolívar subiendo con carrera 23. Pollo labróster, pollo asado, 24 mil pesos. También allí tienen las famosas hamburguesas al carbón con papas a la francesa, gaseosa litro por solo 16 mil 999. Los dos perros calientes también con lo mismo por 15 mil 999. Bandeja con cuarto de pollo, con bandeja con mojarra, bandeja con pechuga a la plancha, bandeja con carne en delipollo. 6, 34, 28, 21 o 300, 4, 52, 76, 30. Saludos, Laurita Bergel, que nos está sintonizando. Vamos con noticias, 9 de la noche, 42 minutos. La ciudad de Bucaramanga, la policía, el ejército y los mismos funcionarios de la alcaldía ya comenzaron. Esta madrugada, en la pura madrugada, le cayeron a la invasión del barrio... Si pasemos a esa noticia, no me importa, es la 14, tienen que estar truches los que voy a pasar. La 14, le cayeron a ese sitio en donde tenía esa invasión y lo van a judicializar. Lo mismo, le van a caer a los de Villarosa, le van a caer a los de Morrorico, que siguieron invadiendo a pesar de que ya los habían intervenido, y en otros sectores de Bucaramanga y Florida Blanca y Girón. Estamos en inmediaciones del barrio Juan 23 y del barrio África, en la recuperación de un predio privado que había sido intervenido de manera ilegal e irregular, con construcciones y pretendiendo lotear más de 100 espacios en este predio de 4 hectáreas. Estamos protegiendo la vida, protegiendo el medio ambiente, junto a la CDMD, la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación, en esa mesa de articulación que hemos iniciado con instrucciones de nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas, y vamos a seguir protegiendo todos los predios que sean necesarios para garantizar la vida de los bumangueses. La calzuela de marisco más deliciosa que me haya comido, me la he comido en la cocina de Cosio, además porque a veces yo pido el combo de calzuela y paella, con sangría, con tostadas, con ajo, deliciosa, pero mire qué tal esta paella marinera o paella valenciana, ¿cómo la prefiere usted? A mí me gusta más la marinera, pero pídala al 694-0435 o 317-239-6113, lo esperan en el barrio San Alonso, hay una cuadra más allá del mesón de los pícaros, donde está el semáforo, usted sube y ahí está la cocina de Cosio, calle 20, 27, 38, en Bucaramanga. A las 9.44 minutos, las hormigas culonas deliciosas las consigue en donde el venado, la casa de Fercho, casa de festejos Fercho, 310-809-4971, hormigas paquetes desde 25 mil, desde, ¿cuánto más? Desde 40, 50 y 20 mil pesos, así que usted pídalas a esos números telefónicos. Saludos para Carmenza Gómez, Tarazona Gómez, que está en sintonía en Villavicencio, para sus hermanos, para en Puerto Caitán, Departamento del Meta, también saludos para Gloria, su hermanita, para Sonia Prada en Sardinata, la odontóloga que está en la sintonía en la ciudad de Sardinata y Cúcuta, que es donde atiende, también a don Jesús Prada, doña Neris Gómez, a Miguel Antonio en la veterinaria, a Nelson, a Alex, a Alexis, a Magolita, a la abogada y a todos los muchachos que están en la sintonía. También saludos para don Leo Zapata en la ciudad de Cúcuta, que nos está sintonizando mil y mil bendiciones. Doña Yamila Serrano, el mejor alcalde que pueda tener Bucaramanga, se va, llama José Velázquez Pereira. Ochoa Ruth dice, sí señora, nuestro futuro alcalde José, Dios lo bendiga siempre, Marce Suárez. Paella deliciosa, y uy, la marinera sí le gusta, claro, me gusta la gente que le gusta lo bueno y ha comido lo bueno. Ari Suárez, que también está en la sintonía, gracias, bendiciones para todas esas personas que siguen compartiendo. Vamos con noticias, son las nueve de la noche, 46 minutos, en Bogotá. Ah, perdón, no, perdón, 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 fue que me bajé bastante, ¿cierto? Es que quería pasar eso. Esta noticia es en Florida Blanca. Cuatro personas resultaron heridas en un accidente múltiple de tránsito donde una buseta, no, pásenme el otro video. Y después hay el reporte que me hace mi amigo Henry Peña, porque es terrible el video ese, cómo cuatro vehículos, la buseta, dos tachis y un particular. Uno de los tachis o los dos tachis quedaron sobre el separador. Señor comandante de tránsito Henry Peña, por favor, infórmenos qué fue lo que ocurrió. Buenas noches. A la hora, a la hora, dos y media del día, vea, la vía Piedecuesta, un accidente, vea, el taxi como que vaya hasta el separador, vea. José, muy buenas tardes. A la hora le reporto este accidente múltiple, donde están involucrados tres vehículos de servicio público, dos tachis, la buseta de transporte Piedecuesta y un particular. Arrojando como novedad cuatro lesionados, cuatro lesionados, los cuales fueron remitidos hacia el Hospital Internacional de Colombia. Están siendo valorados y no hay ninguna de gravedad. Entonces, para que tengan conocimiento. Sí, es terrible eso. Ahora sí, póngame el otro video casi hasta el final, en donde se observa cómo algunas personas están tratando de rescatar a las personas que quedaron heridas, a los cuatro heridos que quedaron, bueno, fueron graciados, fueron de Leven, ¿no? Pero sí el totazo de la buseta y los vehículos por no guardar la distancia y el exceso de velocidad también fue el que causó ese accidente en la autopista, más adelante del estadio de Florida Blanca, hacia Piedecuesta. Amigo, les habla Alessalberto García para recomendarles la caja Gotas que Curan, que contiene el Circurel para la mala circulación, con esterol y triglicéridos altos, hemoglobina para aumentar sus defensas, es un gran multivitamínico, y también tenemos el Sanzaparrilla para su injección urinaria, afecciones de la vejiga y la póstata, y este producto para problemas de artrosis, y cinco goteros para su enfermedad más importante que usted tenga. Antes costaba 260 y ahora aquí era por solo 130 mil pesos, y como si fuera poco, el domicilio es totalmente gratis. Llame a contra que curan, porque está en bola. Lancet Cámaras y Alarmas en este mes de septiembre tiene una promoción que empezó el primero y termina el 30. Por compras superiores o iguales a 300 mil pesos, usted recibe boleta y concursa para la rifa de un televisor o dos televisores de 40 pulgadas. Es muy fácil ganar. Compre las cámaras de seguridad, los asesorios para la seguridad electrónica de su empresa, su negocio, y por cada 300 mil pesos reclame una boleta y se hace acreedor a esa boleta para que pueda participar en el sorteo y ganarse uno de esos dos televisores con Netflix, YouTube y un Smart TV. Lancet Cámaras y Alarmas está en el tercer piso del Centro Comercial Bucacentro. Y las motocicletas, una de las más guerreras, más fuertes del mundo y las más famosas porque se fabricaron desde la Segunda Guerra Mundial, son la Royal Enfield y la Himalayan, que es una moto super rápida, super potente, poderosa en cualquier terreno. La Himalayan la puede conseguir en la KT Motoboard de la Carrera 27. Llave, si quiere y pide la cotización 645-9660 o 312-432-0593, diga que va de parte de Impacto. Saludo, motero. Seguimos con más noticias a todos los televidentes que nos están sintonizando. Javier Rueda, Marce Suárez, dice que yo tengo la cajita del doctor Ales que queda en una cuadra de la casa de mi papá, Dorillane Pino Rodríguez, Beatriz Agudelo, la señora Magolita, en la vereda Montserrat, que también nos está sintonizando. Mi amigo Alvarito Ortegón, en Quirón, el hijo de la abuela de la salsa, una viejita que quería mucho yo. Y dice que firme con Impacto también y con José Velázquez si llega a ser candidato. También, bueno, todas las personas que me desean lo bueno y que siguen promoviendo eso, les agradezco mucho en el nombre del Señor que Dios va a multiplicar. Tanto va a cantar al agua hasta que por fin se rompe. Noticias, son las 9 de la noche, 50 minutos. En Cali, ratas, un rata con escopeta secuestró a su familia. General Vázquez, ¿cómo fue que la secuestró y cómo fue que la policía pudo liberar a la señora y a los dos hijos de este rata que intentaba matarlos o amenazaba con matarlos? Junto con la comisaría de familia, el equipo interdisciplinario, psicólogos, la personera del municipio, un equipo médico que estaba previsto con alertas en un hospital especializado de Cali y apoyados por una aeronave de la Policía Nacional para evacuar ante una situación de la que nunca esperábamos como realmente logramos evitarlo a partir de una actuación articulada. De la mediación de las comunicaciones, incluyendo hasta familia de esta persona, finalmente terminamos ingresando y salvando las vidas de todos porque son un componente familiar y no queríamos afectar ni siquiera a la persona que estaba arriesgando la vida de su esposa y sus propios hijos. Lo hemos logrado y hemos salvado la vida, que es lo que sabemos hacer los policías, los soldados de Colombia de la mano de la institucionalidad, el Ministerio Público, la comisaría de familia, todo un equipo, también con el apoyo de la alcaldía municipal y de un equipo médico especializado plenamente articulado. Hoy somos victoriosos y somos victoriosos porque sabemos salvar vidas todos los días. Esta persona se encontraba con un arma de fuego con capacidad de causar todo el daño, pero nunca lo miramos como un objetivo porque detrás de todas estas situaciones hay enfermedades de salud mental. La revisión técnico-mecánica, haga la revisión, porque ya abrió totalmente 318-353-9966 para que haga la revisión técnico-mecánica, agende la cita, la moto, el taxi, la camioneta, el camión, la tractomula, la bolqueta, lo que quiera. 318-353-9966. Chocolate casero del Samán, Don Arnulfo, Acosta los espera para que lo llamen al 322-213-4060. El chocolate sin azúcar, muy saludable, y el chocolate semidulce, que tiene 70% cacao, 30% azúcar, también al Samán. 322-213-4060. Noticias que son en la ciudad de Simacota, en el municipio de Simacota. Tres hectáreas de coca erradicó la policía manualmente para evitar que se convierta este sector en un sitio de delincuencia, de grupos armados ilegales que empiecen a matar a los pobres campesinos, porque los desgraciados no tienen consideración y no solamente es al que les venda la coca y por eso presionan para el cultivo. Muy bien. Santanderiana de cascos en la carrera 18-48. Las llantas, los pastillos de freno, la relación, todo lo tiene Santanderiana de cascos en la carrera 18-48. El tapizado para los cojines de las motos, los cascos, las defensas, los baúles, todo en la carrera 18-48. Diga que va de parte de impacto. Y también los candados para evitar que a usted le roben la moto lo tiene Santanderiana de cascos. Los candados de disco con alarma, candados que evitan que a usted le robe la moto. Lo compre, lo diga que va de parte de impacto. Las 9-53 minutos, noticias que son en la ciudad de Bogotá. Dos ratas se robaron un furgón, pero la policía los capturó en la localidad de Suba después de que habían cometido el delito. Los ratas son de nacionalidad extranjera. Los capturaron con esa arma de fuego y con celulares que habían robado a la víctima también a esos delincuentes que en el barrio Juan Rey habían atracado al conductor y le robaron su herramienta de trabajo. Gracias a la ubicación del camión con GPS. En la calle 61-17-38 está Diagnostimotos, para que usted haga la revisión de su moto exclusivamente para motos, Diagnostimotos. Calle 61-17-38, cuadra y media, subiendo antes de llegar a la Puerta del Sol. Óptica 2-2020 nos espera, en la calle 35-12-41, media, cuadra más arriba de la Plaza Garán. Dígale a la señora Dianita que usted va porque quiere mejorar o actualizar las gafas, que usted tiene unas gafas que ya no está viendo bien, que usted necesita que las actualicen con el examen visual, que es gratis. Aproveche y vaya a la óptica. Ojos 2020, calle 35, ahí sobre el paseo del comercio. Noticias que son en la ciudad de Bogotá. 15 bebés encerrados por sus mamás, la mayoría de ellas quíbaras, otras viciosas. ¿Por qué lo decimos? Porque en la casa con los bebés los dejaban encerrados, sin comida, niños con hambre, niños solitos, y tenían marihuana, bazuco, perica, les encontraron allí la policía. ¿Qué tiene en la casa? ¿Con quién estás tú? Mira, tengo una cicla ahí mía. ¿Y estás solo? Sí, me quedo solo. Son orines, ¿cierto? Sí. ¿Se quiere comer algo? ¿Y orines? Tengo mucha hambre. A ver, vente a poco. ¿Tengo mucha hambre? Sí. Tengo mucha hambre. ¿Por qué es mi papá? Esto puede fácil. ¿Perdíso? Ya, un momento, espera un tiempo allá afuera. Tienen una trilladora. Tienen la pipa. Tienen la... ¿Briquete? Tienen la pipa. Tienen la pipa. Tienen la pipa. Tienen la pipa. Terrible. Qué tristeza, como se ponen a... No digo porque la palabra es muy fea, pero me da dolor porque son niñitos que no tienen la culpa de los errores de sus padres. Niñitos que llegaron a este mundo sin querer por malditos desalmados papás y mamás viciosos. Que no son capaces de cuidarlos, de mantenerlos, los encierran con caldado, con llave en una habitación, sin comida, sin agua, en medio de animales y sin dónde hacer sus necesidades. Ese lo cogieron grandecito, pero han cogido a bebés de pañales, todos bomboseados, quemaditos. Por Dios, qué miserables. Todas esas mujeres que hacen eso. Pero bueno, de todo le tendrán que dar cuentas a Dios. Terrible, me duele mucho y discúlpeme esa situación. Voy a saludar a los televidentes que han compartido impacto, perdónenme. Perdónenme que sea así. Y voy a saludar a quienes. A Dorillane Pino Rodríguez, a Javier Rueda, Javier Sánchez, a José Anilo Hernández, a Yamile Serrano, triste desgraciada, no merecen sufrir. Realmente son una escoria de la sociedad. Javier Sánchez también dice lo mismo. José Anilo Hernández que hizo muy duro eso también. Y muchas personas que siguen comentando todos los videos que les hemos transmitido aquí en impacto. Saludos para todos ellos. Vamos con otra noticia rápidamente. Noticia que es en la ciudad de El Socorro, Santander. ¿Cuáles son las vías por las que se puede transitar y qué pueden hacer las personas, los ciudadanos a los que les sacaron multa durante la cuarentena? La Secretaría de Tránsito y Transporte tomó la decisión de habilitar la vía que queda frente a los bancos del parque principal. Lo que es la basílica se encuentra cerrada, es por orden del Ministerio de Cultura, pues ya saben por prevención, esa se mantendrá tal cual, pero la zona bancaria se va a habilitar el carril para que puedan pasar por la carrera. No tengan que desviasen hacia otra vía alterna. Se mantendrá un aislamiento al frente de los bancos para la cuestión, porque como seguimos con pico y cédula, la idea también es proteger al peatón y que puedan hacer las filas sin problemas. El parqueadero de los vehículos al frente, pues, quedará habilitado nuevamente. Además de la habilitación de esta vía, la Secretaría de Tránsito y Transporte informa a los socurranos que las oficinas ya están abiertas y que desde ya deben acercarse las personas que recibieron comparendos durante la cuarentena para que solucionen esta situación. A todos aquellos que tuvieron comparendos en la época de cuarentena, que por favor estén muy pendientes de los términos, porque a partir de hoy el CIMID acaba de habilitar términos, igual que el RUN. Es decir, inician los procesos sancionatorios. Por lo tanto, aquellos comparendos que están pendientes por hacer curso para lograr el beneficio del 50 por ciento y fueron impuestos en la hora de cuarentena. Excelente noticia para todas las personas que ya son infractores, porque todo es politiquería, me está diciendo alguien aquí. Marlene Hernández, gracias por estar compartiendo. También Wilson Hernández Suárez. José, qué bueno saber que tenemos policía muy buena en nuestro país. Ari Suárez Martínez también está compartiendo. Gracias a Javier Ruedas, don Llanet Pino Rodríguez, Sonia Biancha Obregón. Disculpen por estar tan canzón, no hubo sonido por claro, lo miré por Facebook. Claro que sí, saludemos a Toñita y a Franco Ramírez, aunque es un gran conocido, es mi esposo también, gracias. Sonia Biancha Obregón, ya la saludamos, claro que sí. Saludos para Yolanda Mantilla Quiñones, para doña Esperanza Mantilla, para don San Fernando, para don Turístico San Fernando, en la Mesa de los Santos, tenemos que ir por allá. Y bueno, y para todos los televidentes, gracias y mil bendiciones. Tenemos unos nuevos comentarios, déjenme aplicarlos un momentico. Falta un minuto para las diez. Yamile Serrano, entre sí, apoyemos a nuestro futuro alcalde, José Velázquez, Julián Enrique Quintero, y también que sea la sintonía, gracias. Javier Sánchez, Fialina Guerrero, Tolosa, Empie de Cuesta, Ari Suárez, Wilson, Hernández Jaime, dice, futuro alcalde, te apoyamos. Wilmar León, José, los comparendos, Elkin Martínez y todas las personas que nos han compartido mil bendiciones. Samantha Gudelo estuvo en el Control Máster de Emisión, Alejandro Porra Sánchez en las redes sociales, Julián Pacheco en la parte técnica y Daniel Felipe Alvarado Velázquez en la locución. Todos con la dirección de José Velázquez Pereira, les decimos buenas noches y bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo, que descansen, que se renueven sus energías y que Dios nos siga cuidando y los cuida a nuestros patrocinadores y a ustedes, mis televidentes. En el nombre de Jesús, amén. Salpecho y uno arriba, chao. Zajmán Pacheco. Zajmán Pacheco. Zajmán Pacheco. Zajmán Pacheco. Ahí está. Gracias.